Planteo de un proyecto RIGI por parte de Minas Argentinas, Minas Gualcamayo, con una inversión total del orden de mil millones a comenzar a construirse con la operación actual de la mina, el proyecto Carbonatos Profundos que empieza a factibilidad próximamente, la construcción de un gasoducto desde San Juan a Hachal y luego a Gualcamayo para la instalación de hornos de cal, que se van a nutrir de la misma matriz de Carbonatos que tiene toda la región norte de San Juan, de la misma calidad que todo el resto de la precordillera y fundamentalmente también un parque fotovoltaico para las necesidades energéticas de la futura mina que hemos evaluado inicialmente en 50 megas y bueno, estamos muy contentos, la recepción del señor Gobernador ha sido muy positiva, se han alegrado y estamos muy contentos de que podamos anunciar que la mina Gualcamayo, que viene produciendo, integrándose a la economía sanjuanina y argentina desde el 2009, no solamente no va a cerrar como se había planteado en algún momento hace un tiempo, sino que va a continuar por muchos años más, más de 20, lo que hoy conocemos del recurso mineral que existe y podamos tener una continuidad para el departamento de Hachal, para la provincia de San Juan y para el país de producción de oro y que estemos sumando eso, energías renovables y un nuevo elemento de venta que es básicamente la cal, que vamos a usar en su gran mayoría, pero vamos a tener exceso para poder disponer a otro proyecto. Estamos concentrados hoy en el proyecto de factibilidad de carbonatos profundos, vamos a continuar intensificando ese detalle, seguramente todos los otros anteproyectos de cuestiones de cal y de fotovoltaico también ya están en estudios iniciales, anteproyectos, los vamos a llevar al nivel que sean correctos y sucesivamente a lo largo de los años vamos a ir cumpliendo las etapas que hemos comprometido, eso es muy importante decirlo, que hemos comprometido al firmar un RIGI con el Gobierno Nacional. ¿De cuántas inversiones, Ricardo? Son de... Lo productivo hoy es hasta el 2046 con seguridad, ahí tiene que integrarse toda la inversión, luego el plazo del proyecto por lo que dicen las reglamentaciones hasta el 2059, pero debemos integrar la inversión y completarla hasta el 2046. ¿Qué cantidad de mano de obra podría absorber todo esto? Está muy intrínsecamente detallado en la presentación del RIGI, y nosotros tenemos un pico de 3.000 personas en etapas puntuales del proyecto. ¿Cuáles? Básicamente lo que son las construcciones del gasoducto, las construcciones de la planta fotovoltaica, el proyecto DSP tiene una envergadura de alrededor de 1.000 personas durante la construcción, 400, 500 en la etapa productiva, o sea, se va a mover bastante el norte de San Juan con esta propuesta, y quiero aclarar básicamente que no estamos prometiendo nada que vayamos a hacer, estamos extendiendo lo que ya estamos haciendo y estamos dándole un futuro de producción a una mina que tiene esos atributos en su geología y en su potencialidad.